La infanta Sofía está en la cuenta atrás para concluir el primer curso de bachillerato internacional en el WC Atlantic College de Gales. Su año de estreno terminará el 14 de junio, según marca el calendario del colegio, casi un mes después que los estudiantes de segundo, que celebrarán su graduación a mitad de mayo. La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia, que acaba de cumplir 17 años, ha ido de viaje a Oxford, a la conocidísima y prestigiosa ciudad universitaria situada en el condado de Oxfordshire, al sur de Inglaterra. Se encuentra a unos 90 minutos de Londres. Allí ha recabado información para su trabajo fin de curso, que se trata de un ensayo sobre sociología, tal y como publica Monarquía Confidencial. Uno de las metodologías de la red de colegios del mundo son los proyectos. A través de estos trabajos, los alumnos y alumnas muestran su capacidad para poner en marcha iniciativas, su compromiso por sus proyectos e ideas por el bien común. También, demuestran su capacidad de liderazgo. Uno de los trabajos ha sido Time for Food. Otro Project Week 2024, un proyecto con una escuela primaria local en la que los estudiantes han desarrollado creatividades de música, teatro y danza con los niños. Otro Project Week 2024, un proyecto con una escuela primaria local en la que los estudiantes han desarrollado creatividades de música. Otro Project Week 2024, un proyecto con una escuela primaria local en la que los estudiantes han desarrollado creatividades de música. Otro Project Week 2024, un proyecto con una escuela primaria local en la que los estudiantes han desarrollado creatividades de música.